para nosotros, van a ministrar al Señor y así a nuestras vidas en este momento en una danza, pues con nosotros hermanos nuestro ministerio de danza Gracias por ver el video Acércame más a ti que pueda oír tu tierna voz que pueda verte en gloria y majestad Acércame más a ti que pueda oír tu tierna voz que pueda verte en gloria y majestad Acércame más a ti Que tu trono se inunde con mi adoración Como grato perfume Como incienso suba a ti Es mi ofrenda de amor Darte mi adoración Acércame más a ti que pueda oír tu tierna voz Que pueda verte en gloria y majestad Acércame más a ti que tu trono se inunde con mi adoración Como grato perfume Como grato perfume Como incienso suba a ti Es mi ofrenda de amor El cantar de amor El cant de mi adoración El cantar de Dios Aleluya 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 Es mi ofrenda de amor Y darte mi adoración Mi ofrenda Darte mi adoración Es mi ofrenda de amor El darte mi adoración Amén, amén, un fuerte, un aplauso más fuerte, más fuerte, más fuerte para todos hermanitos, amén Vive Jehová para siempre, aleluya Gloria a Jesús Dios bendiga nuestro ministerio de danza, gloria a Jesús y que Dios la siga bendiciendo y prosperando